¡Aquí me tienes, vieja amado! Tando las penas en tu mar Brindando por su amor ¿Aquí me tienes abandonado? Viviendo tranquila pa' olvidar Y sacudirme hacia un muro ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has perdido? Algo como el corazón De mamá y de corazón De mi chaja me despedirme De mi chaja me despedirme De mi chaja me despedirme Y estoy en vivo Y estoy aunado en mi mar De mi chaja me despedirme Sé que me gusta el negociado, que te atreven de cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se trata, que mi amor nunca jamás se va a olvidar Nunca jamás ¿Dónde estás, Martina? ¿Dónde te has perdido? Abrimos tu corazón, deja más que el corazón Te desecharon al ser de teatro ¡Desejado! 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 Mi amor, yo quiero ser cruzón, yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Soltando las penas en tu bar, mirando por su amor Aquí me tienes bien borracho, bebiendo tequila, aquí está todo Ven por su amor, me he quedado, me voy en el olvido Estoy ahogado en un bar, me he quedado, me he quedado en un bar Estoy ahogado en un bar, me he quedado en un bar Estoy al lado en un bar de bien tener y ver Con las botas, con las botas, tener y ver Con las botas, con las botas, tener y ver Con las botas, tener y ver Con las botas, tener y ver